Hola, mi nombre es Cindy Daniela Rondón Castillo. Les voy a interpretar el tema de Magnífica de Johnny Vivos. Un gran pasión, un día del Creador, con su mirada. Una diadema, reina de la gracia, de madre del portero y esperanza. Proclama mi alma, la grandeza del Señor. Estoy viendo ciegas, en Dios mi salvador. Porque ha puesto sus ojos en mi ser sin ser. Bienaventurado soy por su poder. Proclama mi alma, la grandeza del Señor. Estoy viendo ciegas, en Dios mi salvador. Porque ha puesto sus ojos en mi ser sin ser. Bienaventurado soy por su poder. Toda generación Corralará en mí sus progresas. Su plazo se extendió Y dispersó Y dispersó Toda soberbia Y me ganó su vida Y plantación y viene Y dio por nuestros padres sus promesas Proclama mi alma, en Dios mi ser sin ser. Proclama mi alma, la grandeza del Señor. Proclama mi alma, la grandeza del Señor. Descrito se alegra, en Dios mi salvador. Porque ha puesto sus ojos en mi ser sin ser. Bienaventurado soy por su poder. Bienaventurado soy por su poder. Bienaventurado soy por su poder. Yo soy por su poder, María me enseñó cómo adorar al Rey de la Gracia.